presentamos el show de Silvio gracias a Silvio Mora el show de Silvio jueves 26 de agosto Silvio Morizu Orquesta Teatro Chao Agoramol el programa más popular de las redes sociales en el show de Silvio mamacita, esto sí está bueno bueno, esta entrevista yo la estaba esperando la estaba esperando con mucho deseo porque el artista que tengo aquí a pesar de que su nacionalidad es de otro país lo determinamos como un hijo adoptivo de este país porque forma parte de la música dominicana creador de éxitos compositor de éxitos para otros artistas pero también él ha logrado hacer éxitos que todo el pueblo dominicano se lo ha gozado, se lo ha bailado ¿sabían ustedes que uno de los temas de Fernando Villalona de los que tienen más millones de view en YouTube lo escribió este señor que está aquí? el tema que dice solo por quererte a ti así mi vida será así de esta manera con este humo siempre ay mamacita este león también logró escribir un tema emblemático que catapultó la orquesta del maestro Aníbal Bravo el que dice dígame qué precio tiene yo se lo voy a comprar un gatito tan bonito no puede vivir así pero no solamente ha pegado merengue también ha pegado en la bachata ha creado éxitos en las navidades éxitos que suenan todo el año con nosotros uno de los artistas más queridos del pueblo dominicano hoy esta entrevista no es solamente una entrevista es un reconocimiento a la super estrella que ustedes me escribían muchos mensajes y me decían entrevítalo entrevítalo que lo queremos con nosotros el yo de Silvio se viste de gala porque aquí tenemos Felicumbe ay mamacita esto sí está bueno guay a mí me llaman Felicumbe porque me llaman de esa manera a mí me llaman Felicumbe cuando a mí no me gusta que me digan Felicumbe 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 mi muñequito baila, 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 muñequito ay mi muñequito los ojos y su palpecito me enamoré al ver que no había forma de besar su linda boca me dio un ataque de nervios y solo pude decir mami yo te quiero lindas y baeñas esa boquita que tú tienes yo me la quiero comer mami yo te quiero cuánto sufrimiento cuánto sufrimiento cuánto sufrimiento cuánto sufrimiento feliz de tenerte aquí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tratado el coronavirus? Bueno tranquilo no hablemos de eso porque eso es complicado pero tenerte a ti aquí mi hermano yo estoy hoy rompiendo todos los récords todos los ratings no hay para nadie te doy las gracias a ti a tu equipo de trabajo a tu familia por permitir esta entrevista que me la estaban pidiendo gracias muchas gracias para mí es un placer es un honor estar compartiendo contigo aquí en este lindo programa que yo veo mucho tus entrevistas en YouTube y yo sé que tú eres un hombre fajador gracias yo sé que tú eres un hombre que está en eso y que está por eso también así es que pues que Dios te bendiga y a todo lo suyo amén te lo bendiga también gracias porque tú te lo mereces gracias tú te lo mereces amén y va a ganar mucho de parte de Dios con eso que tú estás haciendo gloria a Dios Feli gracias un artista como tú yo estoy emocionado ¿sabe por qué? porque es muy fácil hablar de que fulano pegó dico fulano esto pero mantenerse todo ese tiempo escribiendo canciones pegando temas pegando en otras orquestas hacer tu proyecto propio merengue pero también bachata uno de los artistas que más trabaja en todo el país patronales conciertos en todos los pueblos cuando tú vas para el este todo el mundo no ¿quién va a tocar aquí? Feli Cumbé cuando yo vaya a tocar una patronale no espérate que viene Feli Cumbé pero Feli Cumbé pegado por donde quiera y él sube la tarima pero esa misma noche tiene dos o tres o sea es una cosa increíble el cariño que te tiene este pueblo sí eso es verdad le doy las gracias también bueno muchísimas gracias también al pueblo dominicano porque yo llegué aquí en el país pequeño chiquito de 13 años más o menos y ya la maña del dominicano yo la tengo como te digo no pero tú eres de aquí Feli Cumbé tú eres artista de nosotros tú eres una gloria nacional el haitiano más querido de la república dominicana es Feli Cumbé un hijo del país pero claro que tú eres de este país la gente te ama y te quiere tú sabes que oye olvidémonos de los merengues ahora yo voy a arrancar con los merengues porque yo sé que todo el mundo quiere que pero señores las bachatas de Feli Cumbé hay una que dice cuánto sufrimiento cuánto dolor y yo la alimento eso no tiene madre yo la alimento tú sabes lo que pasó con ese disco El Inmigrante muchas personas pensó como yo soy haitiano y ellos pensaron que yo estaba cantando algo sobre este país no no lo que pasó fue que una noche estábamos comiendo en un restaurante en Puerto Rico dos empresarios dominicanos y yo que estaba ahí y un haitiano llamado Fran Duguay que fue un haitiano el productor de televisión sí exactamente entonces una mujer oiga bien una mujer de mala vida nos sacó de un restaurante en Puerto Rico ajá sí ¿por qué? dice bárbaros de ladrones váyanse de aquí ustedes vienen a fuñe aquí en este país y jodió el dueño del restaurante me dijo váyanse para que aquí no se arme un problema ¿a mí? ¿era puertorriqueña? sí a mí me votaron como dominicano también porque yo estaba ligado en el libro donde tú estabas con los dominicanos exactamente ok está bien y hablando español tú estabas exactamente ahí fue que nació cuánto sufrimiento cuánto dolor fuera de mi pueblo tengo que pasar porque yo no soy de por aquí cuánta diferencia para mí yo soy un ser humano igual que tú y como ellos tú luchas para ti yo lucho para mí estoy en son de paz contigo amigo solo quiero pedirte un respeto bueno qué linda bachata no oye tú eres un poeta Felicumbe bueno un poeta yo no sé qué fue qué pasó si fue eso que Fernandito vio en mí como que tenía un ángel como un espíritu raro espérate para que ustedes vean no porque yo sé que hay gente quizás con Felicumbe hay mucha gente que conoce a Felicumbe pero no sabe el talento el potencial sí que cuando ves tú no sabes eso yo rediseño tú cuál es el tema de Fernando Villalona con más view con más visualizaciones cuál es el que la gente más quiere y me di cuenta que es déjame volver y quién es el compositor de ese tema este león que está aquí pero no solamente compositor Felicumbe los temas que él compone él mismo es que tiene las ideas musicales o sea él mismo es que dice las trompetas van así los saxofones van así si ustedes creen que no es así hale la historia a este pueblo cómo tú le entregues ese tema de Fernando Villalona déjame volver déjame amanecer déjame volver déjame amanecer mi esperanza eres tú mi año nuevo eres tú déjame volver bueno pues don Fernando Villalona se encontraba preso en Santiago ok pero ¿qué año? tú no te recuerdas más o menos bueno de eso de los te voy a decir eso empezando como 80 algo así ok ok si por ahí y creo que como que era en el 79 algo así pero yo no sabía lo que era cuál es la razón por la cual que él estaba preso ok yo fui exacto con mis raditos para allá para Santiago y tú vivías en la capital si ok yo cogí una guagua ok me fui donde él donde estaba preso yo le dije bueno eso es después de Felicumbe eso es después de Felicumbe porque Felicumbe se pasó el año primero y en el segundo año le quise dar déjame volver ok que vamos a hablar ahorita de Felicumbe pero estamos déjame volver si entonces yo le entregué radito contó digo escúchalo si te gusta usted me dice anda pa'l carajo el hombre le gustó la cosa ahora bien como haitiano entre haitiano y dominicano él me quería mucho si pero antes que lleguemos a esa parte como tú prepara eso en un casé tú mismo lo preparaste si mira como tú coges un casé que tenga doble casetera ¿verdad? el radio de antes que tenía doble casetera exactamente ¿y qué tú hacías? le metes un micrófono ajá y graba lo que tú quieres que grabe tú haciendo segunda vaina con una guitarra ok entonces luego tú coges ese casé le metes el segundo por ejemplo saxofón si eso es lo que tú estás haciendo exacto le metes el segundo luego bota ese casé pon un casé nuevo ajá entiendes tú lo hacías como si fuera por canales exactamente pero es una casetera se hacía por canales y entonces en esos graditos se oía pero se oía lo que decía y tú hacías todo sí o sea la trompeta los saxofones sí explícame nada más conmigo se tenía que transcribir llevar la idea y pasarlo por papel porque ya tú tenías toda la idea toda la idea tú te recuerdas cómo fue que tú hiciste cómo fue que tú hiciste con la boca cómo fue por ejemplo déjame volver solo porque le haces a ti así de esa manera con ese humo siempre solo porque le haces a ti así de esa manera pero óyeme tú sabes por qué yo te lo creo uno escucha ese tema y yo siento algo haitiano adentro como una melodía déjame volver déjame amanecer sigue déjame volver déjame amanecer síguelo mi esperanza eres tú mi año nuevo eres tú déjame volver déjame amanecer entonces el mambo el mambo déjame volver déjame amanecer déjame mambo eso suena eso suena haitiano espérate no dime si estoy equivocado yo siento unos colores como como que se llama la música de allá compá compá se siente compá el compá y por eso que Fernando también dice en el disco como en creole eso es Fernando pero fuiste tú que le enseñaste eso a Fernando o Fernando sabe hablar creón no 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 era tú que le decía es lo que le gusta mucho a los haitianos él él le encanta meter la mano ayudar a los haitianos él le gusta sí él le gusta ayudar a los haitianos yo lo vi de que yo entré con él porque te digo una cosa nunca me dio una mala cara nunca me trató como haitiano en una esquina como otras personas lo han hecho tú me entiendes decía el maestro Francisco Cruz oye cómo es busca el video para que tú veas cuando él me llamó en el show del mediodía a cantar y de ahí para allá cada viernes que iba él decía que le pedían el haitianito porque ven acá ese día en el show de mediodía donde Fernando Villalona te llama que están tocando Feli Cumbé tú me quieres decir que es la primera vez que tú cantas en televisión con una orquesta sí es la primera vez sí o sea Fernando te distingue sí y tú coges el micrófono y canta un poquito sí y desde ese día todo el mundo él quería desde ese día a veces yo estaba trabajando porque yo era de la compañía a los maestros de granito ok y él me decía tú vas a ir conmigo el viernes al show él quería pero tú me quieres decir que eso es antes de Aníbal Bravo sí eso es mucho antes de Aníbal Bravo o sea no fue con Aníbal Bravo la primera vez que tú saliste en televisión no no yo había salido como 5 o 6 veces con Villalona en la televisión y después de Villalona ¿con qué otro grupo? otro grupo haitiano que el mismo día y la misma hora Michelle Batista El Buenón ah Michelle El Buenón empezamos los dos debutaron los dos en un grupo haitiano en el show del mediodía ¿cómo se llamaba ese grupo? ese nombre tan raro que ni me acuerdo ok yo lo voy a buscar vamos a buscar el video a mí me llaman Feli Kun B porque me llaman de esa manera a mí me llaman Feli Kun B porque me llaman de esa manera pero a mí no me gusta que me digan feliz Kun B feliz y Kun B feliz y Kun B feliz y Kun B feliz y Kun B el año pasado me sentía muy feliz pero en este año yo me siento mucho mejor me gusta la fiesta me gusta bailar y me gusta el vacío pero a mí no me gusta que me digan feliz Kun B feliz y Kun B feliz y Kun B entonces ¿y quién era el dueño de ese grupo? ¿eh? ¿tú tampoco te recuerdas? no, no, no un haitiano un haitiano entonces Michelle y tú estaban en el frente pero tú conseguiste ese trabajo porque Fernando Villalona es quien te da a conocer como artista sí, ya después de eso me salí me salí en búsqueda para la calle a ver si yo hallaba un grupito pues yo hallé ese grupito Michelle Batitito sí, pero espérate un momentico yo tengo un problema feliz Kun B que yo interrumpo la gente no hay problema tú no te sientes mal Dios mío ¿cuándo se me va a quitar eso? además el show de Silvio no es un show de que natural es un show de adelante para atrás de atrás para adelante aquí no hay guión entonces lo que tú me estás diciendo me está gustando quiero hablar de cómo fue feliz Kun B todo eso pero entonces vámonos para atrás ahora porque tu historia es muy interesante excúsame por esa pregunta exacto que no te dé risa ¿de dónde es Félix Kun B? ¿dónde nació Félix Kun B? bueno esto es algo como te digo realmente yo nací en Puerto Príncipe Puerto Príncipe y cuando llegué en el país encontré un señor ¿a cuál país aquí? sí no me brinque espera un momentito sí naciste en Puerto Príncipe sí Félix Kun B cuando era un niño en Puerto Príncipe sí tú sentías que te gustaba la música tú sabías no había un problema entre mi papá y yo ¿cuál era? otro hermano que yo tenía que se murió entonces siempre nos poníamos un papel de esos papel de tabaco por eso que todavía yo veo que alguna parte lo venden en los colmados y le metíamos en un peine y eso era fu 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 chiquito ¿ustedes hacían eso? sí ¿por qué? sí que yo sentía eso la música sí entonces me puse me ponía como a querer escribir cancioncita haitiana ¿cuántos años tú tenías? como once o doce once o doce ya tú sentías sí yo sentía porque cada vez que los grupos venían a tocar en Haití mi papá tenía que irme a buscar tarde de la noche con una pela ya tú sabes cómo eran los viejos porque tú te ibas tú te escapabas sí pero espérate un momentico cumbre los grupos que iban a tocar a Haití pero los grupos haitianos sí ok no los grupos dominicanos no no yo tenía once años ok entonces ¿cuál grupo famoso en esa época tú te recuerdas de Haití? tropicana es un grupo famoso de Haití no papá ¿qué? eso es solo aquí a Tetepaí conoces el grupo tropicana tropicana eso eran los hermanos rosarios de Haití exacto lo que venía a tocar con Johnny Ventura lo tropicana 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 otro que 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 septatrional ok que eran los dos grupos las dos solquetas dura de Haití sí que eran sí y tú cuando eras chiquito si tú sabías que ese grupo estaba por ahí ¿dónde tocaba? ¿cómo se llamaba el lugar de Haití? ¿dónde tocaba? siempre tocaba en un sitio llamado Zenith Zenith y y yo nada más sabía cuando él tocaba en Zenith ok en Puerto en en Pechonville 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 me dicen que es como una zona como de riquito de Haití ¿es así? sí que es como una loma una montaña empezando empezando del mar empezando del mar del mar hasta Pechonville ok y de Pechonville se sube más para arriba hasta la montaña ajá ahí son donde viven los blancos vamos a hablar los blanquitos de Haití los blanquitos de Haití sí medio rico que es decir que de ahí donde salió este cantante que fue presidente Matelí Michel Matelí Michel Matelí ok muy buen amigo mío pero después que él cogió la presidencia te sacó los pies yo no no nunca le pego una llamada ah nunca se quedó así fue culpa mía ah ok sí era muy amigo porque Michel Matelí el expresidente de Haití es artista sí cantante sí cuando cuando más adelante te voy a explicar el grupo que yo tenía en Haití ok por lo cual yo me juntaba con Michel Matelí a Bebé Romo ok sí está bien ah bueno pues está bien pero vamos a seguir contigo entonces 11 años 11 años tú te gustaba la música ya tú ibas a ver los grupos tu papá te daba pela sí y sígueme diciendo y qué pasa más adelante tú comenzaste a cantar en Haití no no sí sí a los cuántos años la primera vez que tú comenzaste a cantar a los 12 años ok yo tenía una novia ajá tan joven sí a los 12 años porque tú no eras fácil bueno esta gente los haitianos hay un problema con ellos ¿cuál es? por eso que siempre andan preñados esa gente son calientes sí son raros ok está bien entonces yo tenía esa novia ahí y había un grupito que siempre tocaba por ahí por Cité Soleil ajá por ahí que está pegado de un sitio que se llama Brooklyn ok eso en Haití en Haití hay un sitio que se llama Brooklyn sí ¿cómo? sí Brooklyn y Cité Soleil ok los dos los dos los dos majinbes de Haití porque ellos son los que quitan y ponen ¿pero qué? ¿eso es un discoteca? ¿o qué era? ¿pueblo? barrio sí ok barrio populares sí ellos son Cité Soleil ellos son donde viven todos los majinbes que están así ya entiendo al mao ok y Brooklyn ok entonces el grupito tocaba ahí y yo iba y montaba mendiquito en haitiano y ellos me lo me lo montaban ajá sí pero dijo tuyo sí ya tú tenía ideas sí no no estoy diciendo que yo era un 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 tiguerito raro ok sí entonces ahí fue que me conseguí me conseguí la novia cantando cantando ahí con esos grupos 12-13 años y flaquito y escúsame ¿cómo te decían tu nombre? porque yo sé que te dicen Francisco de la Cruz pero allá en Haití ¿cómo era tu nombre? Fritz Sterling Fritz Sterling mira ese nombre ajá te voy a hablar una cosa mira ese hombre ese nombre lo conocen migración ok y unos cuantos amigos míos del país y también Aníbal conoce el Fritz Sterling sí Fritz Sterling Mateo San Martín también ok el asunto de Francisco Cruz yo te lo voy a hablar más adelante más adelante pero primera vez que tú dices eso ya en una entrevista pública sí no Fritz Sterling sí sí en YouTube en muchas partes está Fritz Sterling ah ok está bien en muchas partes pero mira cuando llegué aquí en la República Dominicana no me brinque el cuento 12-13 años tú estás cantando con el grupito sí qué pasa después de ahí muchachos yo tenía una hermana que vivía ahí mismo en Brooklyn ok el barrio Caliente sí se llamaba Filomena murió ella tiene cuatro hijos en Jaina aquí ok entonces me fui de mi papá y fui a vivir con la hermana mía la mayor y escúzame que te pregunte eso tú hablas de tu papá y tu mamá no mi mamá también te puedo hacer el cuento de mi mamá pero tú vivías con tu mamá o solamente con tu papá yo me fui de mi papá porque mi mamá ay murió sí entonces de mi papá me fui con mi hermana ok Filomena entiendo entonces ay y escúzame yo soy muy curioso no 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 ¿por qué te fuiste de la casa de tu papá? mira ¿dónde papá? sí no mi papá me mandó ¿dónde tu hermana? a ver a mi hermana y decidí quedarme a ella ¿por qué? porque ahí yo vi que podía hay una novia más fácil que mi papá no 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 te dejaba y te daba tu pela no corría ese corte entonces yo usted sabe que donde le está yendo uno bien uno se quiere quedar ahí ok entonces ya la tiguelita me estaba echando ojo y yo también echándole ojo aquí me quedo ok me quedé ya entiendo entonces mi hermana hizo así y tenía un amigo digo bien dicho un amante ok la cogió y la trajo para acá para este país ok traen a tu hermana para acá para acá porque era dominicano no ok no pero era un haitiano que viajaba haitiano dominicano él tenía los papeles ok él tenía papeles dominicanos ya ok entonces me quedé ahí con mi hermana cuando el amante la llevó o la trajo para acá para Santo Domingo me quedé en la casa ya solo cuidando la casa bueno pues está bien llegó un día un muchacho llamado Alfredo Horacio y me dice dominicano si ok me dice ¿qué tú crees si vamos si vamos va a Santo Domingo digo yo mi hermana está allá yo la quiero ver oye ¿cómo es? la quiero ver a mi hermana pues ya yo me estaba haciendo ya me estaba haciendo mucha falta mi hermana tenía mucho tiempo solo tú en esa casa sí sí entonces ¿y cómo tú conseguías dinero? no yo trabajaba lente ¿cómo así? ¿qué? por ejemplo ¿hacía vidrio? mira tú ves esto si se te rompe yo te lo aprendo ¿tú sabes todavía de eso? ok sí a los 13, 14 años ¿tú sabías de eso? sí no, no yo no había cumplido 14 años 14 años cumplí yo aquí wow sí entonces yo vivía de eso ok y de eso también mantenía la novia usted sabe porque de vez en cuando me daba algo tú sabes ok alguna una molinga rara ahí que se hace de noche ¿cómo así? una molinga una vaina que se hace de noche ¿cómo se llama? lo que lo que Eva metió la pata por eso no, no cuidado manzana exactamente está bien ok me daba esa manzana ok sabroso se ve que tú no eres fácil que tú no eras fácil oye tú eres un hombre tranquilo sí ok entonces ok llegué a la República Dominicana no Amel cuentó Amel cuentó bien entonces te dice vámonos para la República Dominicana ok tú estás indeciso y cómo tú te convences exactamente oh fácil de convencer ¿cómo? pues tenía una hermana que ya en este país que había llegado me dijo que que llegó ok Amel cuentó bien porque aquí en Hecho de Silvio no se puede hablar mentira no, no, no cómo tú cruzas la frontera ah, no fueron al consulado te sacaron los papeles todo bien no es fácil qué papeles ni papeles oye Amel cuentó Silvio mira es una película pueden poner DH en la frontera ajá oye pueden poner Diablo en la frontera de México los mexicanos siempre van a llegar a Nueva York ok y así mismo la República Dominicana y Haití ok eh como te digo solamente tenemos negocio de gobierno en Haití simplemente pero tú sabes que cada país tiene su forma de ser y no, no, claro pero yo quiero saber el cuento tuyo sí, sí, sí eso viene sabes que migración es migración exacto de este papel tú me estás hablando espérate cojo yo y el amiguito mío una guagua para cabo haitiano ajá bueno de cabo haitiano amanecimos en un sitio que se llama Plezans ok donde me llevó hasta donde un brujo me llevó ajá sí y qué te dijo el brujo ah no, no ese brujo no servía ok está bien bueno yo estoy pagando mi cuarto o me hizo un trabajo que costaba 200 dólares y le estoy dando esos 200 dólares al americano me dice que no que yo no puedo darle los cuartos de una vez son tres veces digo y las tres veces no son 200 dólares ajá sí digo mira yo te estoy pagando coge su vaina o yo me voy ajá sí quería meterme en lío pues si yo no pagaba comeme qué mira lo que tú lo que tú me estás haciendo bañándome qué sé yo qué y para qué era eso para yo cruzar tranquilo es verdad sí entonces tú no tienes madre o cumpe muérdala tuya y hay muchos que hacen eso que van donde el brujo antes de cruzar no no eso fue una idea que salió de él ok del muchacho porque su familia era de presas y todos los tíos de la itia no estaban ahí hay uno que el brujo aprovechó me llevó ahí bueno punto final entonces entonces de presas cogí otra vez para Cabo Haitiano de Cabo Haitiano cogimos para un sitio ¿cómo se llama? no por la frontera por el norte restauración Montecristi no no la internacional la calle que está allá no donde está la frontera donde está la frontera no porque Montecristi después de la jabón Bauru con Montecristi ay Dios mío que vergüenza la jabón 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 el hecho fue por el Cibao de ahí yo cogí un burrito pero tú entraste por el Cibao sí Santiago Rodríguez para allá Villa Los Almas no porque un día yo estaba en Santiago Rodríguez y yo seguí para adelante y casi llegué a Haití sí ¿cómo se llama eso? pero está bien es por el Cibao por ahí fue que tú entraste la de Silvio que saben esos pueblos que están después de Villa Los Almas ido para allá no ese 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 se me olvidó por este momento pero tú entraste por ahí sí pero sabemos cómo se llama pero en qué tú entraste en un camión no de un pueblecito a la frontera ok a pie nos dieron un señor nos dieron dos burritos dos burritos sí dos burritos yo iba en uno atrás ok y el muchacho los dueños de los burritos iba adelante ajá entonces cuando me llegué al punto ya donde había que cruzar bajé mi burrito Alfredo también y el muchacho se devolvió con su burrito y ya sí entonces nosotros metimos cruzamos el río masacre el río masacre exactamente a pie eso estaba barato chiquitito estaba bajito ok no no está bien pero me gusta saber la historia ok y cruzamos qué pasa cuando vamos a un camino dice él yo estoy mirando un policía sentado ahí arriba digo yo pues vámonos para otro sitio nos cogimos para otro sitio alejándonos del policía ajá y cruzamos el destacamento y caímos en una carretera en plena navidad 1974 entrando en 75 oiga cómo es sí navidad se oía la casita todo el mundo ey wey y Johnny Ventura daba el yache y mira cómo va a ser y tú oyendo eso sí todo sí pero espérate yo tengo una curiosidad porque a mí me gusta y por qué ese dominicano hizo ese viaje contigo por qué te tenía ese cariño no porque él podía cruzar normal no él podía volver él podía volver a su casa porque el atenacimiento de él dice que él es dominicano pero él quería ayudarte a ti sí él quería ayudarme ya entiendo ok entonces tú estás oyendo yo traigo la salsa para tu colechón y vengo contento negrita y muy sano ¿y cómo tú te sentías? no pues yo no sé yo no oía lo que decía pero yo iba entre el camino ok pero descalzo ya tú sabes pero descalzo ¿por qué? descalzo con los pies llenos de ¿se te rompieron los zapatos? no no los zapatos estaban en el bulto ah ok yo me los quito sí ok los zapatos estaban en el bulto todavía estaba yo lleno de ¿cómo es que se llama? las vainas que le pican a uno en los montes erizo, piedra sí si ok y dieron de cadillo por ahí ok bueno en la vega nos cogieron preso espérate cuando tú llegas a la carretera áme el puerto al paso espérate un momento carretera ¿qué tú esperas? ¿una guagua o un camión te sube? una guagua ajá ¿y para que me trancaran papá? ¿ustedes andaban a pie? venga acá No, ¿tú me quieres decir que tú caminaste a pie de la frontera hasta La Vega? Sí. ¿Porque ustedes querían ir a la capital? Porque yo me hago el que en el camino. Sí, pero espérate un momento. Sí. ¿Ustedes su meta era llegar a Santo Domingo? Aguántate. Ok. ¿Dónde estaba tu hermana? ¿En qué pueblo? No, pues mi hermana estaba en Jaina. En Jaina. Hasta allí en Jaina. Entonces, ¿ustedes querían llegar a Jaina? Sí. El muchacho sabía también dónde estaba mi hermana. ¿Pero a pie? ¿De la frontera? No, claro. Del destacamento. Ajá. Del destacamento. ¿Tú cruzaste Santiago a pie? No, no, no. No. Nosotros caminamos. Ok. En el camino, hallamos un pueblecito. Ok. Nos metimos a un... Él se metió a un colmado. Yo no me senté en una piedra ahí. Ajá. Como un guardaespaldas. Ok. Entonces, él compró galletitas, salami, pan y cosas así. Compró dos refrescos. Ajá. Y íbamos comiendo. Cada vez que veíamos vehículos que venían, nos metíamos para el monte. Cuando el vehículo pasaba, entonces salíamos y tragó de nuevo. Ok. Ay, Dios mío. Sí. Yo he pasado más trabajo que el día, chico. Ok. Muchacho. Sí, sí. Entonces, llegamos a un monte y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Aunque nos maten la culebra, vámonos a dormir por aquí en el monte. Porque tenían sueño. Sí. Entramos en un monte, ahí nos acotamos. Y ahí, bueno, no apareció ninguna cacata, ninguna culebra, pues gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo tenía las nalguitas así tembrando. Porque parecía, parecía que ese monte tenía culebra. Ok. Ok. Dios lo protegió. Sí. Entonces, a las seis de la mañana, salimos para la carretera. Otra vez a caminar. Camina, 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 camina. Pero había un pequeño problema. Ya yo estoy más negro. Ajá. Por el sol. Sí, ya yo soy un viejo. Pero yo era más así, de ese color. O tú eras más clarito. Exactamente. Cuando eras jovencito. Yo pasaba más como dominicano que él. Ah, tu amigo era más moreno. Sí. Y oye lo que va a pasar. Llegó la guardia y nos agarró en el camino. Yo no hablaba. Porque lo que yo sabía decir era... Yo era mudo. ¿Cómo así? ¿Tú eras gago? Para no responder. Ah, para no responder. No, gago no. Mudo completamente. Ok, está bien. Sí. Y él y yo hablábamos. Y decía así o no. ¿Pero por qué hablaban así? ¿Para qué? ¿Por qué? Pues no, él hablaba bien. ¿Pero por qué tú hablabas así? Porque no sabía hablar. Para no meter la pata me dice el mudo. Te hiciste el mudo. Ah, te hiciste el mudo. El mudo. Para no meter la pata. Ok. Para que crean que yo soy dominicano porque él tiene todas sus cosas ahí. Ah, tú estabas haciendo... Que tú dijiste que no hablas. ¿Y qué pasó? Él hablaba español bien. Sí. Me metieron preso. Ok. En el destacamento de La Vega. Ok. Amanecí ahí. Al otro día, el teniente lo llamó a él. Mira, Dios mío, usted sí es grande. ¿Sabe lo que le dijo el teniente? ¿Qué le dijo el teniente? Para que usted vea, mira, delante de Jehová del ejército. Dijo el teniente. En haitiano. Esos tenientes, esos jefes por ahí hablan haitiano todo. De tanto vivir por ahí, por la frontera. De tanto vivir por ahí, exactamente. Aprenden. Sí. Verle a Dios en haitiano. Ese muchacho me cayó bien. Ese muchacho se queda mirándome así. Parece que yo estaba acompañado de alguien. Se quedó mirándome así. Ese muchacho me cayó bien. Váyanse. Oye. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Así mismo? Delante de Dios. Mira Dios ahí arriba. El muchacho me cayó bien. En creol se lo dijo. ¿Tú te recuerdas cómo fue que dijo en creol? Sí. Sí. Así dijo. Sí. Yo me gusta ese muchachito. Yo lo veo bien a él. Y él está mudo, ¿verdad? Dice Alfredo. Porque tú hiciste el mudo, que ellos creyeron que tú eras mudo. Sí, porque sí. Entonces, él dijo, era el mudo de verdad. Mirándome como con una pena. Ajá. Y el muchacho le dijo que yo no era mudo, porque él le estaba hablando en haitiano. Significa que yo le estaba escuchando muy bien lo que él estaba diciendo. Exacto. Entonces, yo le hablé en haitiano. Le dije, merci Vietnam. ¿Qué significa? Muchas gracias. Él tenía aquí. Merci Vietnam. Y yo, ah, ¿cómo te parla? Ah, tú sabes hablar. Y yo, oui, ¿cómo es? Yo no soy dominicano. Tengo que buscármela. Exacto. Oui, sí, sí. Se la vi a Mapchache. Estoy buscando la vida y tengo que encontrarla. Me dijo, dale. Wow. Sí. Me dijo, váyanse. Y te dejó ir. Sí. Ahí alante del cuartel hay una camionetita, me acuerdo, como ahora, roja. Y él le dijo, lleve a esos muchachos para capital. Y yo le hice así. Porque yo siempre era así, buena gente. Simpático. Con los demás, sí. Y le hice así, que está bien. Ok. Llegué aquí. No, pero espérate, cumbre. Pero es una cosa increíble. ¿Significa que hay algo que te protegió, que te ayudó? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Pues, yo no sé cómo se llama ese pueblecito, porque yo me salté la conversación. Mira, había un policía en una casetilla de esas. Y él estaba fumando. Yo le dije a Alfredo, mira, pónteme ahí atrás. Él no nos va a ver. Está fumando ahí, qué sé yo qué. Y Alfredo se puso detrás de mí. Digo yo, ahora camina sin mirar para atrás, que él no nos va a ver. Oye, cuando venimos pasando, miramos así, el policía está así, con el tabaco, hasta se le cayó, durmiendo. ¿Cómo va a ser? Sí, fue que me trajeron en este país. O sea, tú sientes que había algo que te protegía. Sí, fue que me trajeron en este país. Sí. Pero, ¿qué tú sientes? ¿Tú sientes que es un ser extraño o tú sientes que es Dios? Bueno, te voy a decir una cosa. O sea, el único que podía hacer una cosa así es Dios. Amén. A mí me trajo. Por eso que cuando yo llegué en el país le caía bien a todo el mundo. Increíble. A mí me trajo algo en el tepaño. No sé lo que es. Es Dios. Bueno, cuando llego ahí en la capital me llevaron para mi hermana que vive en Jaina. Ok. Bueno, por allá con lo que uno se mantenía. Cuando tu hermana te vio, ¿cómo se sintió? ¿Se sorprendió? ¿Cómo fue? Háme ese cuento. Me dijo, me dijo, oh, si me olé, soy muy feo. Dice, oh, ladroncito, ¿qué tú vienes a buscar aquí? Digo yo, ah, muy bien chasheo. Yo le dije, ah, te vine a buscar. Cuando mi hermana me recibió muy bien. Tu primer pueblo, Jaina. Jaina. Ahí llegó Francisco de la... ¿Ya te decía Francisco? No, todavía. Ok. Si tú llegas en Haití, en Jaina, y preguntas, y Félix me te va a decir, él es de aquí. Todo el mundo cree que tú eres de Jaina. Que es de Jaina. Ok. Él es de aquí. Porque a los 14 años, Jaina. Sí, entonces, porque yo crucé entre 74 a 75. Yo crucé el 23 de diciembre de 1974. Ah, pues tú cogiste Nochebuena en la cárcel. Sí, sí, no, sí. Y llegué al país, el 25 de diciembre, llegué a la capital. Del 74. Del 74. Ya iba entre el 75. Exacto. Guau. Entonces, en Jaina, cuando mi hermana me recibió, yo no hacía nada, no trabajaba. Y yo me mantenía desde una caña que hay aquel lado del puente. Del puente, después del, después del, el puente de Jaina. ¿Quita sueño? Sí, algo así. ¿Un puente que hay ahí? El puente grande que uno, después del peaje. Después del peaje, eso es quita sueño de Jaina. Exactamente. Después del peaje, hay un. La curvita. Sí, aquel lado, la caña. Hay un ingenio de caña. Ahí me mantenía ahí. De ahí para allá, yo salí donde una, a una compañía llamada Ninín. ¿De qué? Todas esas casas que están ahí en el 9. Aquel lado, así. Yo cargué blo en todas esas casas. ¿Pero en el 9 de los Topita Duarte? Sí. Ok. Nueve, nueve. Ok. Sí. Tú cargaste blo. Pero tu primer trabajo era picando caña. No, no, no. No, de la caña me iba a comer cuando yo iba a jaltarme la barriga. Ah, tú comías caña. Sí, exactamente. Pues yo no estaba haciendo nada. Y cuando yo llegaba, si saludo comida y cena. ¿Eso era? Sí, cuando yo llegaba en la casa, allá va el ching de comida que me guardaba mi hermana. Pues con eso yo comía y amanecía. Ok. Pero dime algo, ¿y música? ¿Tú llegaste a ver en televisión orquesta o no? ¿Tú no estabas en música? Mira, cuando eso, la televisión no estaba, no estaba qué sé yo qué. Eso lo tenía la gente que tenía dinero. Ok. Sí, porque vamos a hablar claro. Exacto. Y la verdad. Tú no tenías televisión. No. Tú oías música en los colmados. Los colmados, los raditos. Y no de que eso equipone, no. No, equipito. Equipito, vainita chiquita. Y te llamaba la atención el cambio de música, porque tú estabas acostumbrado a tu música haitiana. No, no, no. No. ¿Qué pasó? Hay un problema. Ajá. Que aquí no le han puesto la atención. Ajá. Óigame. Que vaya cualquier dominicana ahora mismo. En la radio Haití tú vas a oír música dominicana. Que vaya quien sea. Ajá. Sí, dijo Félix Cumbé. Que vaya quien sea. Ahora o mañana. Haití. Sí. ¿Y qué tú oyes? De aquí tengo quien sabe de música haitiana. Ya me hablaste claro. Ok, entiendo. Ya me estoy quillando. No, no, no. Me gusta eso. Sé sincero. Me gusta. Yo también me quillo a veces. Pero allá, ¿qué música se oye allá? Por ejemplo, si yo voy ahora mismo. Merengue. Merengue. ¿Merengue de quién? Merengue. Mira, no hay una persona que suena más en Haití. Ajá. ¿Que quién? Que Johnny Ventura. ¿Qué? Sí. ¿Quién más? Joseito Mateo. En su tiempo. Ok. Eh, no te digo villarona porque son cosas de personas nuevas ya. Te estoy diciendo de personajes. Sí, en tu época. Cuando eso, que éramos muchachitos Johnny Ventura. Tú lo oías. Johnny Fernández y yo, estábamos joven. Exacto. No estamos en ese reloj. Me quiere decir que cuando tú oías a Johnny Ventura aquí, ya tú lo habías oído en Haití. En Haití. Ok. Y a Joseito también. Mira, en Haití hay programas dominicanos. Ok. Aquí no. Ok. Ya entiendo. Si quieren que me hagan lo que quieran. No, no, no. Porque esto es histórico. O si no, que vaya uno allá. Ok. Ya entiendo. Allá hay muchos programas. De música dominicana. De música dominicana. Ya entiendo. Aquí no. Tú pones un programa de Haitíano, dos o tres días te ha fusilado. Hay un problema. Sí. Hay un problema. Ok. Está bien. Sí. Pero entonces cuando tú llegas aquí, tú oyes música dominicana. Sí. No te sorprende porque ya tú habías oído. No, porque ya yo lo había escuchado. Ok. Está bien. Entonces. Ok. Vino un amigo. Me llevó a trabajar con Nini. Cargué todo su blog. Muchachito. ¿Tú sabes lo que un muchachito con doble de ocho? De catorce y quince años. Mira, papá. Cargando blog. Oye, mira. No, pero eso es lo que te tiene derechito hoy en día. Yo pasé trabajo. Ay, Dios mío. Cobrando cuatro pesos en cenar. Cuatro pesos. Pero no puedo hablar mal de esos cuatro pesos porque yo comía con eso. Exactamente. En ese tiempo yo comía con cinco pesos que se cocinaba. ¿Entiendes? Entonces, de ahí me fui con otro muchacho a la compañía Baldosa, donde Doña María, que era supervisora de toda la gente que pulía el piso. Entonces, de ahí me puse, aprendí a hacer maestro de granito, de pulimiento, entregándotelo brilloso. El piso. O si no, tú me llamas y yo te paseo un piso de granito, la casa entera, yo te lo paseo y lo pulo y te lo entrego brillosito. O sea, tú sabes hacer eso. Yo soy maestro de granito. Ok, perfecto. Entonces. Tú me estás hablando de 15, 16 años, jovencito. Sí. Menor de edad. Tú todavía aprendió a hacer todo eso. Sí. Ok. Entonces, de ahí me mandaron a pulir uno piso por ahí en las Américas. Por ahí, ¿dónde vive Tacita? ¿Cómo se llama? Alma Rosa. Alma Rosa. Alma Rosa, ok. Ahí, en Alma Rosa. Ahí empecé yo pulía y cantaba. Pulía y cantaba. Siempre tenía un cuadernito y un lapicero. Pulía. Me llegaba una idea pulía. ¿En español o en creol tú cantabas? No. Bueno, yo no, yo soy haitiano, pero yo como que el creol. ¿No te sale? Me sale. Ok. Pero yo soy media lengua en creol igual que aquí. Sí. Cuando yo estoy en Haití, pregúntale a la esposa mía, a veces yo estoy hablando haitiano, me dicen que hable claro. ¿A ti que hable claro? Sí, pero mira, sí, ella está ahí. Ok, está bien. Sí. Baja, ¿cómo que tú eres haitiano y tú hablaste? Ok, está bien. Entonces significa que tú cantabas aquí en español ya. En español. Con tu swing. Sí. Ok. Porque siempre tenía una gramática en español. Ok. Y me buscaba la palabra que yo quería y la traducía. Bien. Entonces. Ejemplo, el gatico. ¿Tú lo escribiste en esa época o después? En Alma Rosa. ¿Puliendo piso? Sí. ¿Tú escribiste el gatico? Yo vivía con una mujer de Bonaun, llamada Lourdes, vivía ahí con ella, en Los Praditos. Los Praditos. Sí. Yo, que no te había dicho que salí de donde mi hermana, para la capital. Ahí fue que yo empecé a cargar blog y hacer todas las cosas. Y ya tú vivías con esa mujer. Sí, sí. Ya en la compañía baldosa, que se o qué. Ok. Y ahí vivía con esa mujer. Entonces, mirándola a ella un día. Ajá. Usted me entiende. Ella estaba lavando una ropa. Ok. Y ella estaba así. Ok. Y yo estoy sentado allá atrás. Y me llegó. Estoy mirando para adelante. Este me llegó en la cabeza. Ah. Me gusta ese gatico. Sí. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Feli, tu programa es serio. ¿Cómo así? Yo no estoy entendiendo. No es por un gato de verdad. No, pero está bien. Sígueme diciendo. Ella está lavando. Tú estás mirando. Los gatos de verdad, cuando uno los mira bien, dan grima. Exacto. Pero hay otros gatos que uno mira también la grima. Exacto. Bueno. Ese gato, ella estaba lavando. Ok. Y está, bueno, está lavando. A bajar ahí. Sí, a bajar. Y yo que estoy sentado para atrás, me llegó. Me gusta ese gatito. Ajá. Ahí fue. Solamente esa frase. Ahí fue que nació. El gatito. Solo por estar contigo, ya te voy a comprar el gatito. Ese gatito es muy bonito. Yo lo quiero para mí. Solo por estar contigo, ya te voy a comprar el gatito. Ese gatito es muy bonito. Yo lo quiero para mí. Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar. Un gatito tan bonito, no puede vivir así. Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar. Un gatico tan bonito No puede vivir así Háblame de ese mambo que suena a Haití ¿Tú también diste la idea? ¿Cómo era la idea? No, porque tú me dices que cada vez que tú haces una canción tú también dabas la música Ahí también, ¿te salió eso o eso fue la reglista? Claro Y él ¿Eso da Haití? Me gusta ese Sí, se lo voy Mira, ese gatito El gatito Cuando Aníbal grabó el gatito conmigo ya el gatito tenía dos semanas sonando en la radio con Kelman Núñez No, espera un momentico ¿Cómo así? ¿No fue con Aníbal que tú grabaste el gatito? Yo Kelman Núñez grabó el gatito primero que Aníbal ¿Antes que Aníbal Bravo? Sí ¿Con la Santo Domingo All Star? Sí, una horqueta que él tenía ahí ¿Una horqueta que él tenía? ¿Tú le presentaste el gatito a Kelman? Él me dio 20 pesos ¿20 pesos por el gatito? Por el gatito con todo y arreglo Con todo y arreglo O sea, tú me quieres decir que el de Kelman tiene todo Lo mismo, lo mismo Ajá Yo no conocía a Aníbal Ah, pero en el show de Silvio se estaban descubriendo muchas cosas ¿Cómo así? No, espérate Tú me estás dando un dato muy histórico aquí No, porque yo tenía otra idea No, no, no Yo pensé que la primera vez que el gatito se hizo fue con la orquesta de Aníbal Bravo No Con el arreglo de Aníbal Bravo y la letra de Felicumbe No, no, no Ya el gatito estaba hecho Estaba hecho y estaba en la calle Tú se lo vendiste a Kelman por 20 pesos Por 20 pesos Ok Entonces O sea, todo arreglo Eso arreglo Todo eso estaba ahí, yo no sé Ok, ya entiendo No, pero entonces Yo voy a tener que llamar al maestro Aníbal Bravo para hacer una parte 2 ¿Y qué fue que pasó? ¿Qué fue? ¿Tú no viste la entrevista de Aníbal Bravo? No Ah, ok ¿Qué dijo mi comandante? No El comandante te quiere mucho Un saludo al comandante y al maestro Aníbal Bravo Mándame un saludo a Aníbal Bravo ahí Sí, sí Felicumbe Ese es mi papá Saludo especial Así Para usted, comandante Aníbal Bravo Bien Mi papá Ah, sí, vivo No, está bien Pero vamos a tener que hacer una serie Ok, pero me está gustando eso ¿Qué? Puliendo el piso Tú ya preparaste ese tema Sí En tu macotica Sí Y me imagino que muchos más Filete Mira Los temas Todos los temas que yo canto Bueno Dejemos eso ahí No, pero está bien No, no, no Vamos a profundizar No, no me digas Dejemos eso ahí Espérate un momentico Dejemos eso, mira Porque ejemplo Vamos a hablar de un tema Hay un tema Mira, oye Yo nunca he cantado Baina ajena Ni música ajena Yo nunca he cantado eso ¿A ti siempre te ha gustado cantar? Hasta ahora No, yo no Yo cuando yo voy a hacer una canción Ahí está mi esposa mía Toda la bachata Todas son música de Cumbé Hecho por Cumbé No por el guitarrita No por nadie Entiendo Si no Lo que diga Cumbé La música Lo corte todo Lo que diga Cumbé Es que está ahí Perfecto Yo no canto cosa ajena Ok A mí no me gusta Hay algo que yo quiero aclarar Aquí Hay un éxito emblemático De Fernando Villalón El Mayimbe Que es el tema titulado Feli Cumbé Entonces La historia de ese tema Me dicen que un saxofonista Que formaba parte de la orquesta De Fernando Villalón A Feli Cundé Lo relajaban los muchachos Y le tenían un coro Entre Rafi Peralta Manuel Laguira Y decían con la orquesta Feli Cundé Feli Cundé Porque la cumbia dominicana Yo tenía un tema La cumbia dominicana Y ahí ellos le metían Como ese mambito Sí Pero el tema todavía No tenía historia No tenía letra No, yo no puedo Mira Ya yo soy un viejo La cosa A mí no me gusta Como decir No me gusta Hablar mal de nadie Claro Eso No es bueno Y a Dios No le gusta eso Así es Yo no sé Yo no sé por qué Tú me estás haciendo Esas preguntas No, porque son datos históricos Y el pueblo La historia Quiere saber Esas cosas Porque son éxitos Ya no es tuyo solamente Son éxitos del mundo Y tú sabes que a la gente Siempre le gusta saber la historia De cómo nacieron Con respeto Mira No es cierto que aquí Estamos hablando mal de nadie Estamos diciendo la verdad Bueno Bueno Mira Aquí En televisión Yo no puedo decir Que el arreglo de Félix Cumbé Es mío No No Yo no puedo decir eso Ok Porque cuando Fernandito me recibió En su casa En su casa En el ensayo Que quería Por donde él vivía Ok Ese día había el ensayo Y esa música estaba Félix Cumbé Ok Félix Cumbé Parece que Dios Sabía Que algo venía Para ese disco Ok ¿Y cómo tú te llamabas En ese momento? No tenía letra No Yo no era Félix Cumbé ¿Quién tú eras? No No Francisco Cruz O el DH No sé cómo es Ok Sí Ok Que no hemos llegado Como tú te llamabas Que no hemos llegado Ahí a Francisco Cruz Sí Pero vamos a seguir con Félix Cumbé Entonces Mira Él me dijo a mí Yo lo hallé Como decimos aquí en Santo Domingo Con su vaina Ok Sí Yo lo encontré con su cosa Exacto Él simplemente me dio Póngame la letra En esa cosa Pero yo no puedo decir Que el arreglo de Félix Cumbé Que yo tengo que ver No, no Pero no estoy hablando del arreglo No Tú encontraste Una base Eso estaba hecho Ok Pero ¿Qué te dijo Fernando? Que si yo tenía Que si yo podía guardarle una letra Para esa canción Ok Que solamente tenía cola Cuando él llegara de Nueva York Que iba para Nueva York Por 15 días Ok Cuando él regresó Encontró el casetico Con la letra Ok Y así Él fue Lo grabó Pero entonces Pero espera un momentico Cuando él te entrega Tú escucha la idea ¿No verdad? Félix Cumbé Sí ¿Qué tú le pones? A mí me llaman Félix Cumbé Ajá ¿Por qué me llaman de esa manera? Ajá A mí me llaman Félix Cumbé Ajá ¿Por qué me llaman de esa manera? Señores Yo no bebo mucho Ajá ¿Por qué me llaman de esa manera? El año pasado Lo pasé con una morena Ok Pero en este año Yo voy a gozar Con otra más buena Ajá Este Navidad La quiero pasar conmigo Pero a mí no me gusta Que me digan Félix Cumbé Él va al coro Félix Cumbé Sí, pero espérate Entonces tú sin querer Le cambiaste el Cumbé A Cumbé A Cumbé Porque el Félix Cumbé Es un hombre que le gusta Que le gustaba Ajá Pues ya murió Que mi papá Ajá Mi papá se llama Félix Félix Y Cumbé Cumbé Él decía Je ne peux pas Cumbé De vos personas Cuando él estaba borracho ¿Qué significa Cumbé? Yo no me arrodillo Delante de nadie Decía el borracho Je ne peux pas Cumbé De vos personas Espera tu momento Tú me quieres decir Que Cumbé Significa arrodillarse En creol No Oui Oui ¿Qué? Oui Cumbé significa arrodillarse No arrodillarse No tiene mucho Significado Significado Como jorobarse No exactamente No bajar la cabeza No bajar la cabeza No jorobarse No acotarse De ante nadie No humillarse No humillarse Todo eso Porque mi papá Era un tipo Muy estudiado Wow Sí Y cuando él se emborrachaba Y la mujer quería hablar De disparate Él le decía Je ne peux pas Cumbé De van personas O sea en creol Significa Yo no me humillo Delante de nadie Entonces Yo cogí Él Cuando él decía Esa palabra Ajá Porque él estaba Félix Que él Ajá ¿Me entiendes? Cumbé Verdad que yo tuve Uno, dos Un par de papás Tú me entiendes Tú sabes cómo es Un par de papás Que 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 crían a los muchachos Ajá Le dan comida Para que se jate la barriga Tú me entiendes Exacto, exacto Entonces yo era uno de ellos Pues sí Después Entonces Entonces Después Que Félix Villarona Fernando Villarona El cual Que Es una persona Que Yo Respeto mucho Porque Pero escúzame que te interrumpa Porque ya yo estoy entendiendo Sí Tú creaste la historia Del tema Ya el tema estaba hecho Pero tú haces El año pasado Me casé con una morena Todo eso Sí Todo eso Entonces cuando Fernando Oye Esa historia Le gusta Sí Sí Y lo canta Inmediatamente No dijo nada Dijo está bueno Está bueno Sí Y inmediatamente Mandó A André André de Jesús De Jesús Sí A montar En los arreglos Sí Me dicen que entre André de Jesús Y Bonnie Cepeda Fue como que cuadraron Ya La idea de los músicos Entre Manuel Laguera Félix Koundé El saxofonista Toda la idea que ellos hicieron Es un tema donde mucha gente aportó No 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 fue así Cuando Yo fui donde él estaba Félix Koundé Bueno Si tú me hablas de los músicos que estaban ahí Yo puedo Quizás Quizás Puedo responderte que sí Pero yo no me acuerdo Que Que Toda esa gente Habían Trabajado En ese ritmo Yo entiendo que fue Fernandito Y sus compañías Ok Sus grupos Exacto Que hicieron ese coro Ya entiendo Que dijeron La persona que tú dijiste Que dijeron que está bueno Bueno Lo dijeron Eso está bueno Maestro Ya entiendo Entiendes Pero nadie tuvo que hacer Nada ahí Mira Toma el cassette Póngale La letra Y voy a grabar Para lo grabé Ya lo tiré Y por eso es que tú estabas en el show del mediodía Cuando Fernando como quien dice lo estrena Y Fernando te llama Él me llama Sí Y tú lo cantas Sí Porque por eso Ahora entiendo Wow Ahora entiendo por qué Fernando tuvo la confianza de darte el micrófono Y por eso que yo te veo cantando tan lindo Porque tú tenía la melodía Exactamente Y tenía el tiempo El tiempo y el swing De la marqueta Contado aquí Exacto Y Fernando sabía que tú lo tenías Sí, sí Y te da el micrófono Exactamente Y monamumo llegué Ale, 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 mamá Teli, kumbe Si, él, él, él Incluso Él estaba haciendo ideas Meterme en el grupo Él pensaba Sí Pero hubo una persona que le dijo Mira No se puede Y yo lo entendí Ok Porque le dijo Ese muchacho es un director A ti no te conviene Entiendo Veía que tú tenías una gran capacidad Sí A ti no te conviene Pero como quiera El cariño entre tú y Fernando Sí Me sigue su camino solo Porque este muchacho No te conviene No por haitiano Ni nada Ok Este muchacho Tiene un espíritu arriba Que va a ser dueño de Orqueta Alguien le dijo a Fernando Sí ¿Cómo tú lo sabes? ¿Quién te lo dijo eso? No, no Me lo dijeron Ok Sí Pero Fernando siempre veía Que te daba un trato especial Cuando te veía Sí, porque él sabía Que yo sabía Que él sabía Que el muchachito Feli Kumbé Sabía lo que estaba haciendo Y perdón Y entonces ahí Que te ponen el nombre Feli Kumbé Por esa canción Feli Kumbé Sí Feli Kumbé vino Por esa canción De ahí para allá Todo el mundo Se quedaron llamándome Feli Kumbé O sea Déjame decirte una cosa Para ser un nombre En un país Cuenta muchos millones Sí Por lo cual Aunque Villalona No me haya dado Un peso Pero yo tengo que saber Que hoy me llaman Feli Kumbé Y eso me costaría Muchos millones Si yo fuera A promocionar Ese disco Digo Ese nombre Ese nombre Entonces significa Que él me dio mucho O sea Tú le agradeces A Fernando Villalona La confianza De él decirte Ponme la letra Dame esa idea Ponerte a cantar En televisión Y de ahí en adelante Tener ese nombre Feli Kumbé Hasta el sol de hoy Hasta el sol O sea que gracias A Fernando Villalona Que tú tienes ese nombre Sí Sí Así Primero Dios Primero Dios Y luego Fernando Villalona Y después también Pues me hice Más popular En la orquesta El comandante Aníbal Bravo Ok Ahí es que vamos Un gran amigo Ahí es que vamos Pan Feli Kumbé Canta ese tema De hecho de mediodía Ya se llega En el medio artístico El haitianito Que canta Feli Kumbé Entonces hay que Te jala un grupo haitiano Junto a Michelle El Buenón Sí No No era diplomático No era diplomático Era Bafi Combo Bafi Combo Vamos a buscar bien Los videos Ok Pan Y ahí tú debuta Con Michelle El Buenón Y tú en el grupo ¿Cuánto tiempo? Tú lo buscas en YouTube Feli Kumbé Y Michelle El Buenón Está bien ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Bueno A lo que yo estaba Bregando con Villalona Yo estaba ahí También en el grupito ¿Cómo así Bregando con Villalona? Porque tú Ah, le diste el otro tema Déjame volver Sí, no, no O sea, tú siempre le dabas Eso fue Eso fue un palo Un año Y el otro año Y se pegó Porque Era Cuando él iba a salir Con su horqueta propia Ah Porque estaba con los hijos del rey Exactamente Cuando iba a salir Él solo Sí, él solo Tuvo un apoyo Con ese tema Déjame volver Y el año siguiente También tuvo un apoyo Son dos años pegados Y por ahí Ya no hay quien lo repete Por ahí se fue Ya entiendo Por ahí se fue Ok Por lo cual Ah, perdón Porque Feli Kumbé No es con los hijos del rey No Es independiente Su primer Su primer éxito Sí No, espera tu momento Tú me quieres decir Que ese es el primer éxito De Fernando Y su orquesta Ese es su primer éxito Sin los hijos del rey Feli Kumbé Feli Kumbé Y después Déjame volver Después déjame Digo Feli Kumbé Y las demás canciones Y las demás canciones Déjame volver Y las demás canciones Ya entiendo Pero fue De año siguiente Déjame volver Otra vez Ya Y tú sabes Que Villalona Es una persona Que tiene Su carisma Desde pequeño Sí, sí Un carisma No, no El Majimbe El Majimbe El Majimbe Como le dice Mateo San Martín Pero fíjate Que él nada más Te puso el micrófono Tú cantaste un chin Con él Y ya Tú explotaste Ahí mismo El Majimbe El tipo Es un buitre Es fuerte Claro Así es Digo Saludo para ti No, Majimbe No estoy hablando mal De ti El más grande Antista que tiene Feli Kumbé Y yo estamos hablando Mal de él Al contrario Lo más fuerte Que hay Mira, él lo dice En la entrevista Mira, lo único Que me ha gustado De él Toda la entrevista Nunca hablaba Mal de mí Habla bien Él dice Que él Le debe sus éxitos Al haitianito Feli Kumbé ¡Wow! Sí, sí ¡Qué bueno! Él en el 9 Él lo ha dicho Y yo Dile a Fernando En la cámara Por favor Que me dé una entrevista Que yo estoy atrás de él Y como que su equipo De trabajo No me deja ¿Tú le puedes decir? No, no, no Fernando Es Ah, mírala ahí Ahí Fernando es buena gente Fernando te va a dar Esa entrevista Es verdad Pero díselo Para que se lo digan Sí Bueno Don Fernando Bueno Dale esa entrevista A Silvio Porque usted sabe Cómo es Él se lo anda Él se lo anda buscando Como nosotros ¿Qué sabe? ¿Cómo es que Que me ayude? Tenemos que pecar Para hallar los pecados Si no vamos al río Cómo vamos a hallar los pecados Así mismo Además el pueblo Me lo está pidiendo Fernando Por favor Aunque sea Yo sé que usted Es buena persona Nadie lo va a hacer Voltear la cabeza Dale aunque sea una entrevista El muchacho es bueno Y el programa Está facturando Como el diablo Ay, ay, ay Como Dios Como Dios Espérate Cuidado Como Dios Ok Entonces Feli Entonces Ya Comienza tú A trabajar en orquesta Hay un tema delicado Ahora Yo no sé cómo decírtelo Porque Aníbal Bravo Hace una historia Como que Un día te dio una bola Y Te llevó a su casa ¿Tú llegaste a vivir En la casa de Aníbal Bravo? ¿Cómo eso? Yo nunca he vivido En la casa de Aníbal No No ¿Quién fue que le dio eso? Pero Una noche Bueno Puede ser Puede ser Que tú sabes A veces uno se confunde Con su propia historia Sí Como Como te digo Como yo me puedo equivocar Con cualquier cosa Que haya pasado Pero En realidad Yo No Nunca Porque yo tenía a mi mujer En En el ensanche En los praditos De Ya yo había mudado De los praditos Para acá Ok Pero tú no llegaste A ser antes Asistente De Aníbal Como ayudante De él Antes de estar En el frente De la orquesta No Porque yo no sabía Nada No No O sea ya ¿Y cómo fue que tú Entraste a la orquesta De Aníbal Bravo ¿Cómo fue? Bueno Una noche Yo vivía en los praditos Cuando eso Y Me dijeron Que me andaba buscando Un señor Ok Y yo salí Para la calle Cuando Veo el señor Que me está buscando Me dijo Usted era Haitianito ¿Verdad? Porque Yo le dije Que sí Yo quiero Hablar con usted Yo quiero Que usted participe Como cantante En mi grupo Ok Yo vi a Dios Adelante Entiendo Pero Aníbal Te busca Porque ya te había visto Ya me había visto Con Fernando Villalona Con el grupo haitiano Exacto Ya sabía que tú Eres el cantante El compositor Sí Sí Ok Entonces yo Me puse contento Y yo le dije Que sí Me puse contento Y Al otro día Porque el grupo haitiano Ya se había debaratado El grupo haitiano Estaba ahí todavía Pero flojo Pero Pero ya Me habían Me habían hecho Una oferta mejor Una oferta dominicana Exacto Y Aníbal en ese momento Estaba sonando Bueno Sí Pero no tan fuerte Sí Estaba sonando Estaba sonando Ok Digo Quizá él se acuerde El disco Pero no No me acuerdo Todavía con el disco ¿Tú no te acuerdas Cual disco? Porque los discos Que él tenía Eran buenos Estaban buenos Ok No sé si No Yo creo que Chucuchá No era Porque Chucuchá Era antes De De yo llegar Que el grupo Se llamaba La típica dominicana La típica dominicana Ay pero tú me estás dando Uno dato muy fuerte Ya estoy entendiendo Con la típica dominicana Él pegó Chucuchá Sí Pero después Ya Aníbal Bravo Y Orqueta Es otra cosa Ya yo estaba con él Cuando él cambió Con Mateo Samartín Aníbal Bravo Y su orqueta Y su orqueta El comandante Ok Entonces llega Aníbal Bravo Te busca Tú eres laitianito Ok Pero Tú contento Pero espérate Espérate Yo tenía a mi esposa Ahí Ahí yo nunca Dormí en casa ajena Ya tú vivía en tu casa Entiendo Y él fue a hacerte Una oferta A ti Sí Me gustó Me gustó Muy buena gente Él me gustó Ok Entonces cuando te hace la oferta Tú vas a los ensayos ¿Cómo fue? Empezamos Empezamos Sí ahí a los ensayos A montar los discos ¿Quién estaba en el frente? Y yo le dije Bueno Yo me acuerdo nada más Bobby Rafael Bobby Rafael Que siempre estaba ahí con él Y Yo creo que se llamaba ¿Cómo? Y otro Silfrido Silfrido Ok No me acuerdo Pero Marcos Burdier Jochi Hernández No, no Ya eso es cuando la orquesta Estaba como el Ya tú sabes Pegado Sí que cualquiera decía Ya que sí Entiendo Entiendes Exacto Entonces Fuimos Ensayamos el gráfico Yo le dije Comandante Yo le di ese tema A Kerman Núñez Eso no hace daño Me dijo No Que si era yo Que lo iba a cantar Eso no hacía ningún daño Ok ¿Me entiendes? Sí Ensayamos el gatito Y fuimos al estudio Y el gatito Lo grabamos Kerman Núñez ¿Tambábalo también? Sí Eso fue lo que él me dijo Ok Sí Entonces Tumbamos el de Kerman Tumbaron el de Kerman Sí Porque Como te digo Abajo Él metió Su swing también Exacto Tú me entiendes Ajá Pocas bullas De piano Exacto Lo ¿Cómo te digo? Lo mezcló Lo mezcló Lo mezcló Sí Lo mezcló Y tú me quieres decir Que ese viene Si en uno de los primeros éxitos De Aníbal Y su orquesta Sin la típica dominicana El gatito Uno de los más fuertes Yo creo que sí No te lo aseguro No te lo aseguraría Él Más o menos Porque Nunca Yo creo que sí No, pero espérate No me pongas Yo creo que sí Porque el show de este Solo por estar contigo No te debo comprender Ese tipo es muy bonito Pero quiero para mí Solo por estar Mira, yo tengo hasta informaciones Que el tema era tan fuerte Y tan popular Que una vez en Villa Altagracia Porque a mí me dicen Que tú no estabas Dic en el frente A mí me dicen Que tú estabas Era atrás Yo no sé por qué Tú estabas atrás Y una vez en Villa Altagracia Había una actividad Llena de personas Yo no sé si ese día Jackie Núñez estaba ahí Freddy Y que el público dijo Si el haitianito No sale adelante La fiesta no va Y se armó un lío Y por esa multitud Y ese lío Fue que a ti te pasaron Para adelante Para que no se armara un lío ¿Es verdad o es mentira? Bueno, mira Eso Eso era Voy a vender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta Que te la den caliente Yo sé que a ti te gusta Yo te la den caliente Eso a mí me emociona Y eso a ti te enciende Eso a mí me emociona Y eso a ti te enciende A ti te enciende A ti te enciende